Una flor, un capullo, cerda de maniaca, es un pinche orgullo, chévere que chévere, sí señor, para mi hija de la chicana Bueno, con este temita vamos a cerrar, porque por ahí ya viene Monser, no sé cómo venga el Monser, si viene rodillas no lo sé cómo venga Pero vamos a cerrar con esta bonita cumbia también de antaño, vamos a bailar con sabor El rey del chévere que chévere Viene el sabor Ay, 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 que bonitas cumbias del recuerdo, una cumbia sanfuesana Y el sabor, ahora Hoy para mi hija de la chicana y el perro, 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 perro Chicana y el perro, chicana y el perro Toda la familia Juárez Sabor Hoy para Antonio hasta el cielo Una flor, un capullo, cerda de maniaca, es un orgullo Hoy de parte de Maicada la chicana Chicana y el perro, el perro y chicana, chicana y el perro Sabor El rey del chévere que chévere Hoy mi carnalito Monser la voz Suena el sabor Una cumbia sanfuesana y la pala toda la banda Hoy esta noche Hoy para el huele Huele, 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 huele Hoy mi compadrito el Willy Hasta León, Guanajuato Ese es César Suena el sabor El rey del chévere que chévere Hoy para Maicada y Aracet Suena el sabor sabroso Chapatines 13 Ese yo salto bichuchín El niño Chamos Toda la cuesta locochona Para Fabián hasta el cielo donde quiera que se encuentre Hasta el cielo Todos los Chapatines 13 La cuesta Marandota Piñetosa Estor Piñetano Chuchet Toda la banda El rey del chévere que chévere Hoy saludos Mi hijado Alex Toda la familia Juárez Hasta el rodeo Una cumbia sanfuesana Al rumbo del chévere que chévere que chévere El rey del chévere que chévere Sabor El rey del chévere, qué chévere Suenen los tambores, bien sabrosos, bien tumbados El rey del chévere, qué chévere Y que llevan los Dari Madrazos, todos los Dari Maríacos de Cora Rino Sué Hoy saludos para Berenice Flores Hoy es el cerro del cuarto Para Marisa Torres Hasta Pastita, que le ponga sabor Bueno, por ahí se quedó la bonita cumbia y para toda la banda Hoy en esta noche Yes, yes, yes Yes, yes No, 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 no... Yo, 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 yo... Gracias por ver el video.